Bueno, para mí trabajar con el aprendizaje en dar proyectos significó nuevos retos. Porque al inicio se comentó que es un trabajo pesado y creo que ha cumplido mis expectativas. Es decir, a pesar de todo el esfuerzo elaborado, las noches de desvelo, etc. He aprendido bastante, por ejemplo, a trabajar en equipo, a mejorar mi redacción, la ortografía, entre otras cosas. Y creo que los temas abarcados en todas las asesinos me ayudaron para comprender mucho mejor. Para mí, trabajar por competencias significó un nuevo reto, nuevas cosas, aprender nuevos métodos para desenvolverme. Sí cumplió mis expectativas, o sea, es un tema, un proceso del cual yo quedo anonadado del sistema con el que se rige. Y descubrí nuevos temas, sí, el APA, yo no conocía, sinceramente, ni un 10% del APA. Y creo que esto lo aplicaré ya en mi futuro, en lo que voy a ver más adelante en mi carrera. Y eso significó para mí el sistema OPI, trabajar por competencias. Bueno, pues, trabajar por competencias para mí al principio fue muy difícil, ya que era una metodología diferente a lo que estaba estudiando, o sea, a lo que había visto. Pero al final me sorprendió demasiado la evolución que tuve, de cómo fue empezando y no sabía nada, no sabía cómo investigar bien, no sabía cómo redactar bien. Y ahorita, pues, es un avance sorprendente. La verdad, este tipo de competencias, que está incluida en el plan de estudios, se me hace muy bueno, ya que desde el principio te están orientando a hacer trabajos de calidad. Y, pues, cuando vayas a buscar trabajo o en tu vida, puedes ser más organizado y tener con mayor claridad lo que quieres. Y eso te abre muchas puertas. Entonces, se me ha hecho muy bien trabajar por competencias. Bueno, para mí, trabajar por competencias, un método de aprendizaje orientado a proyectos, ha cumplido mis expectativas. Ha sido uno de los grandes retos aquí de la universidad. Y, pues, me ha dejado muchísimas enseñanzas. Me ha ayudado a descubrir nuevas habilidades y a desarrollar las que ya tengo. El manejo de investigación, el uso de las TICs, etcétera. Y creo que esto, pues, me va a servir en un futuro para los próximos proyectos de la universidad. Y hacer mis tareas con una excelente presentación. Bueno, el trabajar por competencias fue un reto muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Aprendí muchísimas cosas, muchas cosas de las que yo no sabía que se podían realizar o en que en realidad desconocía la forma de realizar el APA, por ejemplo. De igual forma, descubrí habilidades en mí que no sabía que estaban. Y que, a partir de todas las materias que se desarrollaron en el proyecto, creo que me llevó un gran aprendizaje de cada una de ellas. Para mí, el aprender por competencias, pues, sí cumplió mis expectativas. Porque yo, cuando vine aquí, cuando me hablaron de cómo es, venía yo en cero y sí me entró temor. Pero, pues, luego me ayudó a descubrir las habilidades que ya tenía y adquirir nuevas. También, siento que me va a servir en un futuro el poder investigar en fuentes confiables, porque fue lo que me enseñó el aprender por competencias. Una mejor redacción. El trabajar por competencias, para mí, fue como un desafío. Porque realmente, yo soy una persona como que muy irregular con mis tiempos. y me costaba mucho trabajo establecerme como mis propios retos, ¿no? Y, pues, siento que las competencias me ayudaron, más que nada, a administrarme mejor en mis tiempos para como plantearme, o sea, qué día tenía que subir cada cosa y, pues, administrarme mejor. Y, pues, siento que eso es lo que me dejó trabajar por competencias. Bueno, para mí, trabajar por competencias es igual que un reto. Eso es igual que teníamos claro cómo era. Pero, ya después me di cuenta que, pues, me enseñó a investigar mejor, a encontrar fuentes, pues, más confiables. No sabía lo importante que era, y la verdad, lo complicado igual que era buscar este tipo de información. Entonces, creo que eso me va a ayudar a tener, ahora sí, mejores trabajos, a tener mejores presentaciones en las próximas materias. Y, pues, el Wix, lo del blog, como ya había mencionado, ya era un blog que yo había visitado. Entré y no sabía cómo iniciar. Ahora ya tengo un poco de conocimiento y, pues, es algo que voy a explotar. Para mí, trabajar por competencias fue algo grande, porque fue un reto por el cual tenía que organizar mis tiempos para poder realizar las actividades. También aprendí a utilizar el APA de una manera correcta, a saber cómo se alinean las cosas, a consultar de fuentes confiables. Esto me servirá para algún futuro cuando redacte mis proyectos. Ya sabré cómo redactarlos de una manera correcta. Y en mi parapaseo creo que he mejorado bastante con la lectura. He compreído mejor los textos. Trabajar por competencias le ayudó muchísimo. Al inicio de la, cuando llegué a la uni, aún no tenía como el conocimiento de, pues, la planeación. Y trabajar por este método, igual que por los glosarios, me ayudó mucho, porque igual tampoco desconocía el formato APA. Entonces, me ayudó mucho a redactar. Y aparte, ya no buscar en internet, sino buscar más en libros, porque antes yo, pues, no buscaba en libros. Entonces, igual, de igual manera, esto me puede servir para mejorar en trabajar en equipo. Gracias. 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 Gracias.